La falta de una política de saneamiento, de lo que conocemos como la etapa de fumigación contra la larga del dengue, que hoy no se está haciendo. Y cuando vemos que se cae una licitación, nos llama poderosamente la atención que se caen las licitaciones que hacen que los trabajadores puedan prestarle un servicio al vecino. Sabrá la municipalidad, nosotros hoy vamos a tener una reunión con la Secretaría de Hacienda, mientras avance el tiempo y las temperaturas sean elevadas, va a ser más difícil controlar una plaga como la del dengue. Por eso decimos, calle recreativa, y si tenemos cuatro domingos, hagamos dos domingos calle recreativa y ocupémonos de la zanja a cielo abierto, que traen enfermedades, que traen dificultades a los vecinos, que después terminan utilizando la salud pública municipal. O sea, es toda una cadena donde el Estado tiene que hacerse responsable. Lo que queremos es discutir, no la orientación de los recursos, pero sí el trabajo que hacen los municipales. ¿A cuántos trabajadores afectarían? Pero cuando esto no se hace, la culpa la tienen los municipales. O sea, esto no se hace, los municipales no lo hacen. Bueno, lo que queremos es que el hilo no se corte por lo más delgado, no ser la variable de ajuste. Vemos que los otros servicios han aumentado en una forma exorbitante, producto de la devaluación después de las PASO, y acá la dificultad parece que fueran los empleados municipales. Le vamos a pagar en tres cuotas, vamos a desdoblar el sueldo, esto no lo hacemos, se reducen las horas extras y hay que ponerle un límite al ajuste. Yo creo que es una situación en el bono donde específicamente no figuran los empleados municipales de todo el país. No, empleados municipales y empleados públicos. Hay empleados públicos que han hecho arreglos que es muy difícil de que se lo expliquen a sus trabajadores. Nosotros tenemos la cláusula gatillo que acompaña el poder adquisitivo del salario con la inflación. Pero igual el bono, no está el bono, el bono es un adelanto de las paritarias del año próximo. Y hoy se está discutiendo si se pagan cinco veces y cómo se paga. Creemos que no soluciona el problema de los trabajadores. Acá lo único que soluciona el problema de los trabajadores es un cambio de rumbo, no hay otra medida. ¿Se está presintiendo algunos servicios básicos en la municipalidad por este recorte que usted menciona? Bueno, se ha puesto todo el personal en función de las enfermedades estacionales, de la salud pública y ahora queremos continuar con las tareas que viene realizando conservación de la vía pública, obras públicas en la ciudad de Rosario. Y cuando queremos la escamonda, cuando queremos ocuparnos de los temas de las demás reparticiones, aparecen la falta de presupuesto, la caída de licitaciones, no hay ropa, no hay insumos. ¿Se está cumpliendo con lo básico hoy por hoy? No, creo que se está cumpliendo el personal con lo que puede y la municipalidad con menos de lo básico.